Cimentación La cimentación soporta y distribuye las fuerzas que se ejercen sobre una construcción, transmitiéndolas al suelo. La profundidad y las dimensiones de la cimentación dependen del tipo de suelo. Este puede ser blando, compactado o duro. Mientras más blando sea el suelo, más ancha debe ser la cimentación. Zapata corrida armada Las zapatas corridas son obligatorias en los suelos blandos y recomendadas para el resto. Para ensamblarlas, se deben seguir las siguientes instrucciones. Poner la armadura de acero de la zapata corrida sobre el replantillo para empotrar bien el hormigón. No se debe olvidar colocar los separadores. Colocar las columnas de amarre para anclarlas a la cimentación. Cimentación en hormigón ciclopio Para lograr un correcto uso del hormigón en la cimentación, se debe seguir el siguiente orden. 1. Vaciar el hormigón en capas de 10 a 30 centímetros sobre la zapata corrida. 2. Agregar piedras de 10 a 30 centímetros de diámetro en el hormigón vertido. La proporción debe ser 60% de hormigón y 40% de piedras. 3. Se debe dejar un espacio alrededor de la armadura de la columna para la posterior fundición del concreto. 4. Es importante dejar que 20 centímetros de la cimentación sobresalgan del suelo para protección de la construcción que vendrá encima. Colocación de tuberías Para una óptima colocación de las tuberías, se deben seguir las siguientes reglas. Las tuberías deben estar dentro del hormigón ciclopio, arriba de la zapata corrida y debajo de la viga de amarre de cimentación. Siempre deben estar fuera de las columnas de amarre y de los refuerzos. La cimentación de tuberías